Y que van a poder contar conmigo cada vez que ustedes necesiten alguna consulta o simplemente algunas palabras, saben que van a tener este espacio que también es para ustedes. En principio, decirles o que hablemos de lo que es motivación. Cuando nosotros hablamos de lo que es motivación, siempre viene dedicado a la palabra motivo. Motivo es cualquier cosa que nosotros nos impulse a accionar y que podamos sostenerlo en el tiempo. O sea, la motivación siempre va a venir de un motivo y ese motivo nos va a predisponer a nosotros a actuar y a accionar. Entonces, en ese sentido, todo nuestro accionar va a determinar las emociones que vamos a tener nosotros a lo largo de este proceso, que como ustedes sabrán, son diversas. Entonces, la idea va a ser que entendamos un poquito cómo viene la motivación, porque una persona que cree en sí misma, una persona que cree en sus proyectos, no hay nada que la detenga. Entonces, bienvenidos a este camino, los felicito. Saben, como les dije al principio, que van a contar conmigo para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier cosa que quieran comentarme. Voy a estar a disposición. No pierdan esa motivación. Que entiendan que es el impulso que van a tener todos los días para ir hacia su sueño y felicitarlos nuevamente por el camino que hicieron para llegar hoy acá, porque claramente no hay mucha gente en este curso. Entonces, no todo el mundo hoy se encuentra en la etapa de autorrealización. Así que, felicitarlos, desearles lo mejor para este camino. Sé que es un buen comienzo. Y bueno, un beso grande para todos. Y gracias por escucharme y por todo esto que estamos compartiendo.